Los años 80 Fueron una de las épocas más importantes para la industria del videojuego Nintendo y Sega comenzaron a abrirse camino en los hogares de todo el mundo Con sus consolas de sobremesa Y los salones de recreativos pasaron por una de sus mejores etapas Donde miles de juegos fueron lanzados para máquinas arcade Con el fin de entretener a millares de jóvenes Sega supo mantener el tipo frente a sus competidoras Con juegos tan conocidos como Outer Run, Space Harrier, Golden Axe o Altered Beast Todos ellos eran de gran calidad Pero hubo uno que consiguió llamar la atención de todos Por su simpática y colorida atmósfera y su curiosa la par de original jugabilidad Este juego fue Fantasy Zone Y si quieres saber qué es lo que lo hizo tan especial Quédate con nosotros hasta el final Fantasy Zone nos cuenta la historia de Opa Opa Un carismático robot con forma de nave espacial Capaz de pensar por él mismo y sentir emociones Su aventura comienza cuando la familia y amigos de Opa Opa Son raptados por un misterioso ser que quiere tomar la posesión de Fantasy Zone El joven héroe no se lo piensa dos veces Y emprende un viaje con la finalidad de restaurar la paz y el orden en Fantasy Zone En los 80 era muy común encontrarse con shooters de naves de scroll vertical u horizontal Pero Fantasy Zone dio una vuelta de tuerca a ese concepto para convertirlo en algo distinto En Fantasy Zone manejamos a Opa Opa en unos escenarios horizontales Donde debemos destruir generadores de enemigos para poder enfrentarnos con el jefe final del nivel La peculiaridad reside en la manera que tiene Opa Opa para desplazarse por los escenarios Ya que puede moverse en cualquier dirección Esto es posible gracias a los diseños de los niveles Los extremos de los escenarios están conectados entre sí Y de este modo se consigue una sensación de estar viajando en círculos en vez de en línea recta Otra peculiaridad es la forma de conseguir mejores armas y accesorios para Opa Opa Al derrotar enemigos, algunos soltarán monedas Al conseguir una buena cantidad de dinero Aparecerá en pantalla un globo con el cual podemos acceder a la tienda En esta tienda podemos comprar aparatos para mejorar la velocidad Nuevas armas, bombas y vidas extra Según cual sea el objeto comprado, tendrá diferente duración Por ejemplo, los objetos que mejoran el vuelo de Opa Opa duran hasta que seamos derrotados Pero las armas las tendremos que utilizar antes de que se acote su tiempo de uso Los enemigos de este juego son muy vistosos y variados Sobre todo los jefes finales Los cuales tienen sus propias estrategias de ataque y puntos débiles El juego cuenta con una dificultad elevada Siendo muy exigente en los reflejos del jugador Ya que podemos vernos rodeados en poco tiempo Los escenarios y los diseños de los personajes son muy colodidos Y muestran el lado más simpático del título Además, si jugamos a la versión de Nintendo 3DS Podemos encontrarnos con un gratificante efecto 3D No solo se ha conseguido una buena profundidad en los escenarios Sino que además, los sprites de Opa Opa Y los enemigos menores Cuenta con un efecto en relieve que los hace ver Como si estuvieran hechos con texturas 3D Pero la versión de Nintendo 3DS No ofrece solo el nuevo efecto 3D También se ha añadido un menú donde podemos configurar La dificultad del título El número de vidas con las que podemos comenzar El volumen, los modos de ventana y los controles Además, podemos empezar a jugar en cualquier nivel Que hayamos superado anteriormente Incluso podemos ver repeticiones de nuestras partidas jugadas El último cambio de esta versión Es la posibilidad de recuperar el dinero acumulado en anteriores partidas Facilitándonos de este modo la compra de items En las últimas fases del juego La banda sonora de Fantasy Zone Es uno de los mejores apartados del juego Contando con temas muy pegadizos y rítmicos Además, la versión de Nintendo 3DS Cuenta con un reproductor de música Para que podamos oír las canciones en cualquier momento Fantasy Zone cuenta con algunas curiosidades Una de ellas es que Sega pensó en el hecho de que Opa Opa fuera la mascota de la compañía Pero después de ver el éxito que tuvo Alex Kidd en Miracle World Se decidió que Alex Kidd fuera la mascota El arcade de Fantasy Zone fue porteado a otras consolas de sobremesa de 8 bits Y aunque la versión más conocida en consolas fue la de Master System La más curiosa es la versión de NES Ya que se trataba de un juego de Sega en una consola de Nintendo Algo inusual en la época Teniendo en cuenta la competencia que hubo entre las dos compañías El primer título de Fantasy Zone también tuvo una conversión para Game Gear Aunque los escenarios y enemigos eran distintos a la versión de arcade En 2003 se relanzó el juego para PlayStation 2 en Japón Contaba con la curiosidad de que los sprites estaban hechos con texturas en 3D Además, al derrotar un enemigo final Se podía acceder a una fase bonus donde Opa Opa tenía que recoger monedas Que soltaba el jefe final desde una perspectiva diferente En un principio se iba a lanzar un juego de la saga llamado Space Fantasy Zone para PC Engine CD Que mezcla el mundo de Fantasy Zone con el estilo de juego de Space Harrier Pero el título fue cancelado Aunque el juego no fue publicado oficialmente, existen ROMs totalmente jugables El personaje de Opa Opa apareció en otros títulos de la compañía Como en Sega Gaga o como corredor en Sonic & Sega All-Star Racing En resumen, Fantasy Zone es uno de los shooters de naves más curiosos y divertidos de los años 80 Sus escenarios cargados de colorido, su pegadiza banda sonora y su adictiva jugabilidad Lo convierten en un juego ideal para partidas rápidas Además, si quieres hacerte con él, te recomendamos la versión de Nintendo 3DS La cual cuenta con los cambios necesarios para justificar su compra ¡Gracias! ¡Gracias!